y y joker los ganadores y joker los ganadores la partida y un saludo dice para darlin y leslie de parte de nuestro amigo shere mi shere mi shere mi raxo y nuestro amigo que era y joker y joker no ha ganado les explico a la gente que le sale que ahorita triste puede en acción de volver a participar de la gente sabe porque simplemente es como es como si simplemente no hubiera ganado nada así que ya saben ya raxo y y joker son los ganadores de esta partida así que vamos 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 del primero le mando el código a nuestro amigo shocker 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 yo quiero ahora se lo mando a shamil a shamil a y se lo mando a yamil ya está ya se lo mande tanto a joker como a raxo ya se lo mande ya se los mande efectivamente efectivamente yamil efectivamente yamil así que ya saben su suerte depende de cualquier cosa la pueden buscar por facebook mandarle un mensaje que responde cada dos meses y ahí pueden insultarles en casa que se haga carita triste gira 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 suerte suerte la nota para raxo nuestro amigo yamil nuestro amigo joker también alias joker si ruleta ruleta de cash ruleta de cash ruleta de cash ruleta de cash ruleta ya saben nuestra penúltima partida 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 del día nuestra partida del día nuestra partida del día no gente no no sea tan mal hablado vamos a ver esperamos que con fe no salga carita triste con fe no vas a sacar carita triste con fe no vas a sacar esperemos, esperemos, esperemos a ver, Joker ya me da risa Edwin ya me mira con una cara de miedo ya me mira mire vamos a practicar 1, 2, 3, 4 5, 200 1, 2, 3, 4 5, 50 1, 2, 3 4, 5, 200 nuevamente 1, 2, 3 4, 5, 200 nuevamente así que vamos a ver, esperemos que no salga carita triste, esperemos que no salga carita triste, esperemos que no salga carita triste esperemos que no salga carita triste a ver a ver, miren a mi me salió 200, 200 y este, 4 4, 1 2 3 y ay 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 suspenso muchachos suspenso chicas, suspenso vamos, suspenso, suspenso es que me mira con cara de asustada con cara de maldad a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si vas a contar 1, 2 3 4 100 100 de pvk 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 bien, bien, tanto para Emil como como para Joker bien, bien fin de PB Cash viene la última partida así que atentos, viene la última partida